Soy un pobre caminante Soy un pobre sin dirección Y mi mundo se vive donde vengo Díselo yo ahorita estoy Para los sueños del mundo Hay que desgraciado soy No sé cómo mira el mundo Cuando vuelvo a lo creer Dicen que era muy pequeño Cuando vuelvo a lo creer Jamás conocer mi madre Mi madre no sé quién fue No sé cómo está No sé cómo está La vida no sé Y mi mundo se vive No sé cómo está No sé cómo está Que te quiera más que yo Que te amé mucho y te adoré hasta la muerte Que te adiós Que te toque buena suerte Que te adoré hasta la muerte Y ese es mi boya Mi deseos tengo que verte en mi Dios Que te adoré hasta la muerte Y no te encuentres a borracho como yo Que te adoré hasta la muerte Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia que me espera luego Dios Ahora estoy preso, sentenciado de olvida Y mi salida será con rojo al baño Por mi Dios que siempre es indispensable Y mi salida será con rojo al baño 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 Y mi salida será con rojo al baño